bienvenidos amigos de fivastar.com un nuevo vídeo en el canal y esta vez te vamos a mostrar las camisetas que se vienen en fifa 20 las camisetas de la liga argentina arrancamos con aldo cibi y argentinos juniors local y visitante de aldo cibi muy linda las dos camisetas local y visitante de argentinos juniors pasamos arsenal de sarandí y atlético tucumán local y visitante de arsenal local y visitante de atlético tucumán pasamos van fiel y buenos aires que sería boca van fiel con las dos camisetas actualizadas local y visitante boca con las genéricas que tenía el año pasado en boca buenos aires central córdoba de santiago del estero y colón central córdoba de santiago del estero local y visitante colón con la quelme local y visitante pasamos a defensa justicia y estudiante de la plata defensa justicia local y visitante lindas camisetas de defensa estudiante de la plata local y visitante pasamos ahora a gimnasia de la plata y hago de cruz local y visitante del equipo del ligote local y visitante y muy linda camiseta está la visitante de hoy cruz y la local las dos marca quelme vamos huracán e independiente independiente con camisetas actualizadas con escudos seguros huracán local y visitante en las camisetas las tvs y independiente escudos seguros local y visitante de momento todos con dos camisetas vamos con lanús y con newwells lanús local y visitante newwells local y visitante pasamos a núñez que sería river y patronato miren lo que es la local cualquiera por lo menos esta tiene los colores pero está mamá local y visitante visitante de patronato local visitante pasamos al racing y rosario central racing con tres camisetas sin sponsor tres camisetas y ésta este no sé si es una filtración dentro de fifa en esta camiseta no sé si fue anunciada por racing puede ser una filtración dentro del juego a veces pasa pasó con una camiseta de estudiantes en un momento local y visitante de roceo central ojo con esa camiseta de racing yo la verdad que no la vi por redes puede ser una filtración local y visitante de san lorenzo local y visitante de talleres de córdoba pero un taller de córdoba que le falta la actualización de sponsors tiene actualizar sponsors cosa que no creo que pase dentro de fifa 20 unión y vélez para cerrar hermosa camiseta la de unión visitante son local y visitante de unión muy linda camiseta visitante de unión local y visitante de las nuevas camisetas de vélez arfield así que si nos llegamos a las camisetas de la super liga argentina de fifa 20 no se vayan a dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal estamos viendo en un próximo vídeo acá en fifaestras.com chau